Bueno ya estamos de regreso aquí en Trendeando Y bueno niñas seguramente todos los que nos están viendo en casita están de vacaciones Y que mejor plan que verse una buena peliculita Y yo les cuento que el día de hoy llega a todas las salas de cine Batman vs Superman Y Trendeando tuvo la oportunidad de asistir a esta presentación para todos los medios Vamos a ver que nos encontramos ahí Hola amigos me encuentro en una de las premieres más esperadas del año Batman vs Superman, Dawn of Justice Y la película vamos a ver quién ganan de acuerdo a ellos Pero sabemos que es obvio Superman, quién no quiere un hombre de acero Ya pero ya es que yo sabía que yo tenía que venir a esta pauta Porque es que es injusto que tú vengas a hablar de que Superman va a ganar Es una cosa así No es obvio, el hombre de acero que viene de la fuera del planeta Todos estamos claros de que Batman es demasiado buen superhéroe Este señor es un extraterrestre, este señor ni siquiera es humano Y si yo necesito que me rescaten y a Batman se le daña el batimóvil Tienen más plata, tiene un avión, tiene una moto Obviamente va a ser, vamos a dejar que la gente decida quién va a ganar en esta película Si Superman o Batman Yo estoy segura que es Superman ¿Quién va a ganar en esta película? Si Batman o Superman? Para vos cuál es el más bueno? Batman Es que ese es el problema, que ya no nos ponemos de acuerdo el día de hoy Pero yo quiero saber Yo creo que es Superman ¡Ajá! ¡Primero por mí! ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Por qué es Superman? Sí, porque pienso que por la humildad de Superman Yo tengo acá una defensora de Batman Y esto a mí me llena de orgullo porque es que por fin alguien está diciendo Batman ¿Por qué Batman es el mejor? El mejor es el que defiende más a todo el mundo Ella es lo que no entiende Es que si ella va a una cita con Batman El señor tiene carro, ¿no? Tiene avión Tiene moto Superman me lleva a volar Ajá, pero si la capa Y si se le fastidia la capa no cae Exacto, oye Y ella pesa más o menos, a lo mejor ella pesa más o menos, entonces no vuela tan alto Oye, a mí no puedo conmigo Batman y Superman se enfrentan, ¿quién gana? Es una tarea difícil No vamos a hacer como la política, que no se sabe lo que va a pasar, pero a mí me parece que Superman gana Ay, gracias Superman Ay, yo no sé, ¿será que seguimos preguntando? Si ya yo gané Oriana, ¿a cuánta gente tú le pagaste para que dijera que Superman iba a ganar hoy? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡J da-j da-j a tarea Algunas se ganan, otras se aprenden, Christopher, y cuando hay un ganador tan obvio, pues no se puede hacer nada Yo no me veo por vencido, la verdad yo no me veo por vencido La invitación es para que todos vayan a ver Batman vs Superman en su sala de cine Y nos digan a través de las redes sociales y a través de arroba nuestra tele Para ustedes, ¿quién gana? ¿Batman o Superman? Superman Batman Para ti Chao, bye, trendeando, seguimos con ustedes en los estudios ¿Puedo decir algo? Primero a nuestros colaboradores, a Christian y Oriana, muchísimas gracias, sé que disfrutaron al máximo A Christopher y a Oriana, que disfrutaron mucho esa película, ¿qué vas a decir tú? Ya puedo, ¿me das permiso? Yo me quedo con los dos, mi amor No Claro Obvio Y estoy de acuerdo con Christopher, para mí el rey de reyes, entre los superhéroes, es Batman Y como mujer lo puedo decir, me quedo con Batman 20 veces Seamos realistas Siempre las caricaturas, siempre en este tipo de películas, es el bien contra el mal Va a ganar el que represente al bien, porque el bien siempre son buenos Igual que los dos representan al bien si los dos son buenos Por eso vamos a ver, vamos a ver en la película quién lo va a representar Eso es lo que quiere decir, hay empate técnico ahí, pero bueno Tú a qué le vas A mí me da igual A mi Batman Ahí sí Quiere más cara a mí A mí, a mí Superman No me gusta porque tiene los interioresitos por fuera, chico No, 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 no Además que siempre tiene que haber bueno Por lo menos Batman tiene que haber rudo De películas radicalmente, porque por estos días se estrenan varias películas para todos los gustos Ya acabamos de ver Batman Vezer Superman, pero si quieren algo más tradicional en Semana Santa, hay varias cintas con una temática religiosa que llegan a las salas de cine en los próximos días. Una de ellas es God Is Not Dead Parte 2, y trindeando tuvo la oportunidad de hablar con una de las actrices que participa en esta película, Sadie Robertson. A propósito de Semana Santa, llega a las carteleras la secuencia del film God Is Not Dead 2, una película basada en el libro que lleva el mismo nombre, y que redata los esfuerzos de un joven cristiano de demostrarle a su profesor de filosofía que Dios no está muerto. El film se estrena el primero de abril y trindeando tuvo la oportunidad de hablar con Sadie Robertson, una de las actrices que aparece en la segunda parte del film. Dios no está muerto 2 es un film súper inspiracional. No solo es una película, tiene un mensaje real y creo que va a motivar a mucha gente, no solo a los cristianos, incluso a los ateos, que pueden ser tocados al ver esta película. Con tan solo 18 años, Robertson es conocida por su participación en el programa de televisión Dog Dynasty, además de su participación en Dancing with the Star. Creo que es maravilloso lograr todas las cosas que he obtenido hasta el momento. He tenido muchas oportunidades, pero le doy la gloria a Dios, porque sin su ayuda no habría cumplido mis sueños. Como cualquier joven, Sadie Robertson tiene grandes sueños y uno de ellos es convertirse en una gran actriz. Aunque es consciente de que el camino es largo, la disciplina y las ganas son sus principales armas para cumplir sus metas. Si quieres lograr tus sueños, mi consejo es luchar por ellos, no rendirse, porque uno no se imagina lo que puede venir. Yo crecí viendo Disney Channel y viendo películas, soñando con hacer cine y por mantenerme firme en lo que quería, aquí estoy. No, 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 no. Que bueno, ahí viene, que viene para todos los gustos. Esta es la segunda parte de la primera que se llamaba igual, Dios no está muerto, y está basada en un libro. Yo tuve la oportunidad de verme la primera película. La historia es muy linda, pero digamos que la película no se desarrolló como uno esperaría que se desarrollara, no tuvo muy buena aceptación por parte de la crítica, pero la historia fue interesante. Hay que darle una oportunidad a esta segunda parte que aborde el mismo tema desde otra óptica, de una profesora que tiene su enfrentamiento con un estudiante por ese mismo dilema. ¿Dios está vivo o no está vivo? ¿Dios existe o no existe? Es un tema que genera mucha preocupación. Me encanta, yo voy con mi hijo a ver esta película porque definitivamente hay que apoyar este tipo de películas. Como dices, hay que darle una segunda oportunidad. Además, no solamente hacerlo viendo las películas de Jesucristo para todas las personas creyentes en la religión católica cristiana, sino también visitar las iglesias, los templos, como lo estuvimos diciendo ayer. Tómese su tiempito para ver la película, para entender la historia, para visitar los templos y para estar un ratito con Dios. Muy bien. Ahora nos vamos a unos comerciales así rapidito, chiquitico, 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 ya venimos con mucho más de Trendeando. ¡Adiós!